Muy buenas noches, mi nombre es Pablo Ismael Galarza. Yo nací acá en Zambisa hace 59 años y nos sentimos muy orgullosos y bendecidos por Dios por habernos regalado al primer protector del cielo como es San Miguel Arcángel. Esta hermosa imagen que estamos viendo es un regalo del rey Felipe II de España en el año 1587 que fue regalado a Zambisa y desde esa época nosotros lo veneramos acá, lo queremos y Zambisa lo llevamos en el corazón a San Miguel Arcángel desde hace más de cuatro siglos que llegó esta hermosa imagen a nuestra parroquia de Zambisa. Nosotros, de acuerdo al libro de nuestro historiador, don Manuel Mesías Carrera, que en paz descanse, y Frank Salomón, que es un estadounidense que vivía acá en Zambisa, ellos se dedican a hacer las investigaciones sobre nuestra parroquia de Zambisa. Entonces, de acuerdo al libro de ellos, tenemos el dato histórico de que se erige a Zambisa. Monseñor Fray Luis López de Solís, obispo de Quito, manda erigir a Zambisa como parroquia eclesiástica el 11 de febrero de 1584, cuando un pastor que quería cruzar el río, lamentablemente era un caudal muy fuerte, llovía, dicen, y se le apareció un hombre, pues bien, buen mozo, decían, ¿no?, que se apareció para ayudarlo a pasar a este pastor y lo ayudó para que logre salvar a sus animales. Entonces, este señor le dice que, ¿cómo te puedo agradecer el favor que me acabas de hacer? Entonces le dice, el domingo en la misa nos vemos. Este pastor llegó a nuestra iglesia el domingo y dice que le buscaba por todos lados y no lo encontraba. Y alzó a ver su mirada al altar mayor y ahí le vio la imagen de San Miguel Arcángel. Y en ese momento dice que se dio cuenta que fue el primer servidor de Dios, San Miguel Arcángel, quien lo ayudó a cruzar el río con sus animales. En la pandemia me pidieron hacer oración. Siempre me ha gustado rezar el Santo Rosario. He sido formador de los niños en la catequesis y hasta ahora lo hago. Me pidieron rezar por personas de aquí de nuestra parroquia que se me han contagiado. Entonces, nació así como una noche, una novena y después fue un mes. Pasamos un año, tres meses con el grupo de oración San Miguel Arcángel, en la cual orábamos todas las noches, de domingo a domingo, a las ocho de la noche. Se reunían familias desde España, desde Estados Unidos, desde muchos lugares de nuestro país y de aquí de San Bisa. Alrededor de unas 26 familias estuvimos conectados noche a noche pidiéndole a San Miguel Arcángel y muchos hermanos y hermanas lograron salir del COVID. Que incluso hicimos una misa de acción de gracias de aquí con nuestro párroco de San Bisa, el padre Pablo Silva, en agradecimiento por los milagros recibidos. Gracias por ver el video.